Ahí está. ¡Aquilante! ¡Aquilante! Una foto oficial, ahí está, camarógrafo oficial. Se ha clausurado este décimo sexto encuentro de escritores en Chiquiá y los colegas que todavía quedan, están tomando la foto del recuerdo en el frontis de la Municipalidad Provincial de Bolognese. A ver, Walter, hermano, para ver la historia. ¡Juganda! Ahí está. Nuevamente, clitoris, clitoris. A ver, muchachos. Está saliendo grabado. Un momento. Una zurrita por Chiquiá, a ver. ¿Y a todos? ¿Cuál es para...? Todos, todos, todos. Todos salen. Esperen, esperen. Gracias. Muy amable.